Hola, el mensaje de hoy tiene que ver con si nos animamos a estar en redes sociales, a postear, a grabar un video, a aparecer, a sacarnos una selfie, a compartir algo. Leía en estos días algunas páginas que dicen que tenés bajado tu estima si te sacás selfies, si compartís comidas o si compartís viajes y a dónde vas. Yo me pregunto lo siguiente, la persona que escribe eso. ¿Sabe cuáles son los síntomas de la baja autoestima? Te voy a contar algo. Los síntomas de la baja autoestima tienen que ver con dificultad para tomar decisiones, tener miedo al fracaso, necesidad constante de aprobación, dificultad para establecer relaciones saludables, aislamiento social, pensamientos negativos recurrentes, dificultad para aceptar cumplidos, ser perfeccionista y la autocrítica constante. Explícame qué tiene que ver con postear si comiste algo en algún lado, si viajaste o si te sacas una selfie. ¿Por qué te digo esto? Veo constantemente personas brillantes que tienen mucho para dar, que frenan su avance, su compartir y no se animan a compartir por miedo a todo eso. Miedo a que lo juzguen por lo que postean, etcétera, etcétera. Entonces, seamos también estrictos en qué es lo que leemos. No creamos todo lo que vemos en las redes sociales. Si una persona se levantó y dijo que porque pongas una selfie, entonces tenés baja autoestima y hay personas no compartiendo lo que hacen y son brillantes, por eso, entonces nos estamos perdiendo un gran valor. Hacé lo que tengas ganas de hacer, que siempre va a haber alguien a quien vas a inspirar. Ese es mi mensaje de hoy, que tengas una excelente semana.